Y así es como queda el trabajo final, espero que la escultura y el viñe... Espera... No sé, como que algo falta... ¡Ya sé! Un poco de brillo con pegamento líquido. No puede ser, las tiras delgadas se caen muy fácil, lo hubiese dejado como estaba. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy les traigo cómo hacer a Bendy, del videojuego Bendy and the Ink Machine. Una escultura que me ha fascinado por su sencillez, pero con un efecto de tinta epiquísimo que sobresale increíblemente. Pero antes... ¿Qué es esto? ¿Música épica? ¿Una cinemática impresionante? ¡Esto solo puede significar una cosa! Un RPG por turnos de temática medieval oscura donde puedes crear un ejército de campeones. Esto se está poniendo más interesante. Así es, me he asociado con los chicos de Raid Shadow Legends. Un RPG de fantasía para móviles y PC que por cierto, luce genial y es gratis. Nada de rol y acción de las modernidades, esto es de lo clásico. Creo que por eso mismo me gustó. Y bien dicen que de la vista nace el amor, ya que el juego se ve muy bien. Tiene muchos campeones con un diseño muy detallado. Tantos que te harán difícil decidir cuál será tu favorito. Aunque para esto hay una taberna en la cual puedes sacrificar a algunos para subir de nivel a los que más te gusten. ¡Vamos a ofrecerlo en sacrificio! Bye bye amigo. Se murió. Este juego tiene varios modos. Desde un modo campaña donde avanzas en la historia y obtienes nuevos campeones. Y por qué no, también hay... ¡Tourneos de novatos! ¡Perfecto para mí! Con los torneos en curso, pondrás a prueba a tus mejores campeones. Compitiendo con la comunidad, luchando en el nido de arañas, en el antiplano del golem o contra el dragón. Con el parche 1-15 de mayo, podrás competir en un nuevo torneo de arena. Donde ganarás puntos de habilidad e increíbles recompensas de acuerdo a tu nivel. Además, el juego te recompensará por conectarte y jugar diariamente. ¿Me compensas con solo jugar el juego? Si quieres encontrarme en el juego, búscame como Mikel. Andaré por ahí probando mis campeones. Pero olvídate de mí. Si vas a los enlaces en la descripción y descargas el juego siendo un nuevo jugador, te darán un campeón épico y 50.000 de plata. Todas tus recompensas las encontrarás en este pequeño cofrecito. Aquí, sí, aquí. Si añoras el rol por turnos en tu celular o PC, o quieres darle una probadita a Raid Shadow Legends, es gratis. Checa los enlaces en la descripción. Lo logré. Para hacer a Bendy necesitaremos plastilina escolar blanca, negra, amarilla y naranja. Para esculpir suelo utilizar palitos planos y de brochetas. También suelo usar una barra de silicón y un cúter delgado y otro grande porque más grande siempre es mejor. También una pequeña tabla de 7x10 centímetros, un pequeño tornillo, pinzas de corte, alambre de aluminio, pinzas, papel aluminio, pintura blanca, un pincel, lapicero de gel blanco, marcadores y por si acaso un lápiz. También necesitaré un poco de agua y ahora lo mezclamos todo. Recuerden ponerle la tapa a todo lo filoso que hayan utilizado. Como decía, lo revolvemos todo y... Bueno, se arruinó el chiste y de por si era malo. Lo primero que haré será la estructura de alambre. Para esta suelo cortar tres tiras de alambre de aluminio. La primera para las piernas, con esta forma. La segunda se enredará a lo largo de una de las piernas. Y la última la doblaré alrededor del torso para formar los brazos. Ya con las tres piezas le daremos una pose bastante guapa, aunque la estructura aún no se puede poner de pie. Para esto vamos a agregar un poco de papel aluminio que nos ayudará a sostener los brazos y darle un poco de volumen. Con un poco más de papel aluminio voy a formar esta especie de esfera que servirá de cabeza. En la base voy a hacerle un orificio para poder introducir el alambre como si fuera el cuello. Introduciré parte del tornillo y con la ayuda de las pinzas acomodaré el alambre alrededor de este. Ya que la estructura está fija y no puede caerse, con la ayuda de los marcadores voy a hacer una especie de marcas en la tabla. Que simularán ser tinta, bueno tinta derramada porque realmente si es tinta. Tomaré la plastilina negra y cubriré el alambre y papel aluminio para dar un poco de volumen al cuerpo de Bendy. También añadiré porciones que simularán ser los zapatos o pies y también cubriré la cabeza. Como puedes ver no estoy dando mucha forma o definiendo detalles, es simplemente una especie de sketch. Y aquí les va un tip, siempre que vayan a manipular otro color de plastilina les recomiendo limpiar sus dedos con papel, un trapo húmedo o toallitas. Ahora con plastilina blanca estoy formando una especie de manos bastante sencillas pero con dedos muy gruesos y cortos, algo muy cartoon sin entrar en muchos detalles. La primera fue una mano completamente abierta y la segunda estará entrecerrada como si fuera a sujetar algo. Colocaré ambas manos momentáneamente y en la mano entrecerrada colocaré este alambre que creo que será de mucha utilidad más adelante. Ahora por desconcertante que parezca voy a desarmar la escultura quitando manos y cabeza para afinar un poco y empalmar las piezas del cuerpo con el dedo claro y un poco de agua. Con este paso vamos a quitar todas las imperfecciones de la superficie. Mira ese liso y sensual trasero de Bendy. Repetiré lo mismo en sus pies o zapatos tratando de llenar los espacios o huecos con un poco más de plastilina si es necesario. Para no tirar mucha agua simplemente con los dedos arrastro unas gotas y las coloco justo en el dedo que estoy frotando en la plastilina. Y claro para las zonas difíciles de alcanzar usaré el cúter. Ahora para marcar la diferencia entre sus piernas y los zapatos colocaré esta tira alrededor de la pierna pero justo sobre su zapato. Y claro la voy a empalmar para que luzca como si fuera parte del pie. Ya que tenemos algo como esto podrán notar que había bajado el pie para manipularlo mejor así que lo levantaré. Seguiré empalmando y alisando superficies ahora en las manos y con el cúter pequeño reduciré esas áreas que desde mi punto de vista sobran. Ya que la mano está bien lisita la colocaremos de nuevo. Como puedes ver hice una nueva tira blanca para unirla con el brazo. Haré lo mismo con la segunda mano que está entrecerrada. Claro retirando el alambre que sujetaba y lo guardaremos para más adelante. Al parecer esta mano necesitaba un poco más que un retoque ya que no tenía mucha forma. Agregue un poco más de plastilina en la palma de la mano y con la barra de silicón la estoy empalmando. Antes de colocarla de nuevo vamos a hacer el hacha. Primero tomaré un poco de plastilina amarillo y la voy a combinar con la de color naranja. Tomaré un poco de plastilina negra y voy a cubrir el alambre con esta. Primero le daré una forma cilíndrica y después con la ayuda de un par de palitos le daré un aspecto rectangular. Podrás ver que no es completamente recta, tiene un pequeño doblez en uno de los extremos. Ya que la empuñadura del hacha está lista les daré un tip. Antes de manipular plastilina sobre una superficie limpia el área. Así evitarás que esta se manche del color previo que has usado. Ahora con la plastilina amarilla que mezclamos estoy haciendo estas tiras bastante planas que cortaré con el cúter y las colocaré alrededor de la empuñadura. En este primer extremo voy a juntar dos tiras para hacer una especie de franja un poco más ancha. Y las voy a empalmar muy bien para que luzcan como una sola pieza. Repetiré este mismo proceso unos centímetros más abajo. Y por último algo similar en el otro extremo pero con una tira mucho más delgada. Con esta misma plastilina formaré la hoja del hacha que tiene esta forma como de una rampa. Y con el cúter voy a afinar las orillas. Para el pico del hacha voy a formar este triángulo sobre un palillo. Ya que está lista pasamos a colocar la mano restante, la tira que la une con el brazo y colocamos el hacha sobre la mano. Con la ayuda del cúter colocaré estos círculos bastante planos en el dorso de sus manos. Con plastilina blanca voy a formar una tira delgada y juntaré los extremos por la mitad. En este punto agregaré una tira mucho más pequeña. Ya podemos pasar a la cabeza y después de afinar las imperfecciones con el cúter voy a hacer estos cortes para retirar una parte en lo que serían sus cuernos u orejas. En la parte más alta de su frente voy a marcar unas líneas para formar lo que sería una especie de punta hacia abajo o copete. Y agregando más plastilina voy a hacer que quede al mismo nivel que los cuernos u orejas. Por la manipulación han quedado algunas marcas así que habrá que arreglarlas. Ya que todo está muy liso otra vez, con un palillo voy a marcar casi un círculo en la parte frontal de la cabeza. Con este mismo instrumento voy a retirar un poco de la plastilina en el interior del círculo. Pasaré el dedo humedecido para obtener una superficie uniforme. Con plastilina blanca y la barra de silicón voy a formar una tortilla plana. Y con el cúter voy a darle la forma y tamaño necesarios para que este encaje perfectamente en el círculo de la cabeza. Una vez que ya tiene el tamaño y forma deseados, simplemente hay que empalmarlo muy bien. Con este palito de brochetas afilado voy a marcar lo que sería la sonrisa y con el cúter retirar un poco de la plastilina en el interior de la boca. Y con el dedo humedecido afinaré la zona para que no queden grumos. Ahora con el cúter marcaré las líneas para los dientes y formar la sonrisa. Agregaré pequeñas y delgadas tiras de plastilina blanca para formar las mejillas. Estas las empalmaré con la barra de silicón. De forma similar a como hicimos la sonrisa, ahora con este palito formaré los ojos y con el cúter retiraré un poco de la plastilina en el interior. Con plastilina negra formaré estos óvalos muy planos y con el cúter les cortaré una base plana para que entren en los orificios para los ojos. También con el cúter y pequeñas porciones de plastilina blanca formaré estos delgados triángulos. Los cuales como puedes ver empalmaré muy bien con la zona blanca del rostro. Ya que repetimos el proceso y obtuvimos dos ojos iguales, ahora con plastilina negra voy a formar estas tiras delgadas a modo de escurrimiento en su rostro. Complementaremos dichas tiras con unas porciones un poco más grandes y redondas y algunas más pequeñas a modo de gotas. Con este paso terminado podemos colocar la cabeza en el cuerpo y ahora con un lapicero de gel blanco haré una serie de puntos, líneas o marcas sobre la tinta de la base. Esto le dará un toque muy cartoon. Justo como hicimos en la cara de Bendy, ahora colocaré tiras delgadas y pequeñas porciones de plastilina negra en el cuerpo. Todo esto como si fuese tinta escurriendo. Para el filo del hacha utilizaré un poco de marcador ya que quiero que luzca un poco transparente. En el cuerpo no podemos usar un lapicero de gel ya que la punta es muy dura. Así que para dar esos reflejos blancos y que simule ser tinta usaré pintura acrílica blanca y un pincel. Y así es como queda el trabajo final. Espero que la escultura y el... Espera. No sé, como que algo falta. Ya sé, un poco de brillo con pegamento líquido. Lo que voy a hacer es tomar bastante pegamento con la punta del pincel para empapar muy bien las superficies y que luzca muy brillante. Este paso parecería sencillo pero le he dado un acabado muy liso a la superficie del cuerpo y no hay muchas zonas o hendiduras donde el pegamento se quede adherido. No puede ser, las tiras delgadas se caen muy fácil, lo hubiese dejado como estaba. Bueno, esto pensé al inicio pero con calma y mucho cuidado pude agregar pegamento en todas las zonas, incluso sobre las tiras delgadas de plastilina negra, dejando solo sin pegamento las áreas blancas. Y como podrás notar usé mucho, mucho pegamento, sobre todo en la base donde quise dar ese efecto de tinta esparcida. Esparcida Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mis videos de cómo hacer a Nemesis de Resident Evil 3. Y a Sonic.exe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!